Hola familia, una vez más los acompañamos con recetas del plato saludable de la familia colombiana. Recuerden que todos nuestros ingredientes son 100% orgánicos y los alimentos que traemos aquí para ustedes se pueden conseguir con facilidad. Hoy nos acompaña Marta Tuchero, enlace indígena y auxiliar de enfermedad del planeta de medicina, así, aquí. Así es, hoy les queremos compartir diferentes recetas a base de una organisa muy conocida como es la papa sidra o la papa de coco. Debido a que esta nos ofrece diferentes beneficios para nuestra salud, pues es la que debemos compartir en diferentes recetas. Entonces, ella nos ofrece vitamina B, C, K, magnesio, fibra y es muy necesaria, pues para no retener líquidos, entonces por eso debemos consumirla. En nuestras gestantes, pues también debido a su alto contenido de agua, es muy necesaria que la consumamos durante nuestro periodo de gestación. Sí, así es Martica. Otro de los tips que tenemos para las gestantes es evitar el consumo de alimentos con grasa, con alimentados o con ají. Y qué mejor que reemplazarlo por este tipo de alimentos que como ya lo mencionamos son orgánicos. Aquí aprovechando que vemos las verduras que más adelante Martica nos va a contar, durante el proceso de gestación nosotros debemos aprender a consumir alimentos que tengan ácido fólico, hierro, vitamina, minerales. Y en la mayoría de los casos los encontramos en las verduras. Así es, pues algunos productos que he elaborado, está la torta, el arequipe, el quiso, una ensalada, una compota, un dulce, está el jugo y está para nuestra salud, está un poquito de la papa sidra, que le dissonamos dos goticas de limón y nos ayuda a eliminar líquidos y evitar que retengamos estos líquidos. Entonces es muy necesario para nuestra salud. Martica, cuéntanos un poquito de cómo es la preparación de cada uno de estos ingredientes. Bueno, pues cocinamos primero que todo, pelamos la papa sidra, la ponemos a cocinar durante unos 15 minutos, luego cambiamos el agua y volvemos a ponerla a cocinar otro poquito para que esté blanda, le dissonamos canela, luego la licuamos y procedemos a hacer, si es para la torta, pues le añadimos los ingredientes que deseemos, como queso, esto también, uvas, pastas, bueno, en fin, lo que queramos hacer encerrar. Y de la misma manera realizamos los diferentes tipos de productos. Así es, recuerden para las madres gestantes y para cualquiera de nosotros que si de pronto las nausas, los mareos, nos están disminuyendo como nuestro apetito, en lugar de comer tres veces al día, que sería el desayuno, el marzo y la cena, vamos a distribuirlos en cinco veces de alimentación. Además, es importante que todos los alimentos que consumamos estén muy bien cocinados porque estos pueden contener bacterias. Y si se presentan vómitos o nausas, ya sean leves o moderadas, evitemos consumir los alimentos sólidos junto con los líquidos. Otra de las recomendaciones es que si están sufriendo este sentimiento, es importante alimentar el consumo de frutas, de agua, de minerales, de alimentos integrales, en diferentes ocasiones y veces. Bueno, recuerden, el día de hoy les dimos todos los ingredientes y se los vamos a estar dejando aquí, cómo es la fórmula, cómo es la receta para preparar estas deliciosas torpas, este puré, estos dulces y esas deliciosas bebidas. Gracias.